Agradecerles a ustedes que durante muchísimos años hayan contribuido a mejorar la calidad de vida de esta isla de Lanzarote con su aportación, su esfuerzo. Y yo sin más, también agradecer al Ayuntamiento de Arrecife que se haya brindado a cedernos estas instalaciones. Agradecer, como no, también a todo el personal técnico que durante todos los días están dedicándose en cuerpo y alma a desarrollar esta tarea. A todos agradecerles el trabajo que están realizando. Y también, como no, agradecer el trabajo a todos y cada uno de los voluntarios porque sin ellos no sería posible sacar adelante estas iniciativas. Gracias, buenas tardes y a disfrutarlos entre todos en este encuentro.